Primero tengo que contarles una cosa que es a lo largo de mi vida, distintos lugares. Siempre que algún familiar, algún colega, algún compañero cumplía una década, se me pedía que yo para festejar hiciera unas rimas, para festejarles el comienzo de una nueva década. Unas rimas breves, cuartetos de octasílabos, no más de 10. Y yo lo hacía, y la verdad es que siempre me salió muy bien. O sea, estás muy entrenado. Muy entrenado. No es fácil reducir toda una vida a cuartetos de octasílabos, solo 10. Pero bueno, siempre lo logré porque los poetas hacemos así. Sí. Ahora, en el caso del ruso, se me plantearon dos problemas importantes, que también los hice. Pero se me plantearon dos problemas importantes. El primero es que normalmente cuando me invitaban a un cumpleaños de estos, la gente cumplía, yo qué sé, 30, 40, 50. A los de 90 no me invitaban nunca. Me imagino que habría gente que cumplía 90, pero no me invitaban. Ahora, reducir 90 años es más difícil. Bueno. Ese fue el primer problema que se me planteó. El segundo... Me estás hablando de la reducción, para, no hay apuros. No, no hay apuros. No, no, estoy hablando de la vida en verso. Nada más que eso. Pero el segundo problema fue que era el ruso. Que nunca se quedó quieto. Aparte en el momento que no tuvo más remedio porque lo encerraron. Pero aparte en los años, nunca se quedó quieto. Así que me creó cierta dificultad. Pero lo logré igual. Y aquí está. Este es el momento en que Rezalo extrae de entre sus ropas una hoja impresa. Menos. Sin olvidar, ningún detalle. Y empieza así. Al ruso Rosenkopf en sus 90 años. 30 de junio de 1933. 30 de junio de 2023. Muy formal, muy claro el título. Adelante. Irrelevante. La pregunta que en la historia no quedará respondida es cómo habrá hecho el ruso para vivir tan larga vida. Porque Diabluras ha hecho. Y eso desde chiquito. Y jamás podrá negarlo porque dejó todo escrito. Al llegar la adolescencia, le dio por ser periodista. Pero su vocación fue escritor y comunista. Todo el partido aún recuerda los líos que ahí fue metiendo. Se dice que hasta del Kremlin tuvo que salir corriendo. Pero zafar del partido no le dio serenidad. Pasó a ser guerrillero y a la clandestinidad. Y mientras, seguía escribiendo cuando podía, todo el día. Y en eso estaba cuando le cayó la policía. No sabían qué hacer con él. Lo metieron en un pozo. Ahí se inspiró para escribir Memorias del Calabozo. Cuando volvió a ver la luz, le dio tanto a la escritura que tuvieron que nombrarlo director de la cultura. Y pasó al estrellato. En la TV y en la radio. De no ser actor de cine se salgó por un milagro. Cubierto de gloria y fama, llega hoy a los 90. Y todos nos preguntamos. Y ahora, a ver qué inventa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bueno!